Estamos retirando el óxido de las cuerdas, limpiándolo con lana de acero y se ve inmediatamente el cambio. Están limpiando los bajos con lana de acero teniendo la precaución de no soltarlo, de preocuparse de no pasar a llevar el cobre. Estamos terminando ya la limpieza de las cuerdas, de las clavijas. Y con esto ya cambió enormemente la presentación del piano. Ahí se ve la diferencia entre uno y otro. Bien, vamos a proceder a limpiar la tabla armónica. Vamos a ocupar este producto. Este producto está diseñado para la limpieza de los teclados, pero además incluye madera, computadores, etc. Humedecemos un poquito. Solamente un poco, no tiene que chorrear. Y con esta orilla vamos trabajando la limpieza de la tabla armónica con cuidado de que no se vaya a rayar, eso es lo más importante. Bien. De esta manera vamos corriendo el trapo por todos los lados de la tabla armónica. Y cuando llegamos aquí retiramos por abajo el paño. Listo. Eso es. Listo. Listo. ¡Suscríbete al canal!